Sabor Sabor Laenga Sabor 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 y nada mas Sabor Pinta inevitable La quella Sabor de la Dianchusa Yo pinto el botón de cruza, un bello perro carril, un panchete y un puntillo, una lata cañonera, y yo pinto la bandera por la que voy a morir. Para caña negra, quiere sabor, 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 me lo dice y nada más. ¡Oye! ¡Oye! Y nada más, sintiendo en lo profundo, tiene sabor, de mi alegría sin par, y nada más, yo le dedico a cantar, tiene sabor, pisa ojo a todo el mundo. Y nada más, y nada más. ¡Oye! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!